A 11 días de las subnacionales, ¿sabe usted cómo se va a llevar a cabo ese día de votación? ¿Va a haber protocolos que usted también tiene que cumplir y respetar? Imagínese que estamos en el 7 de marzo, día jornal electoral para las subnacionales. ¿Quiere saber qué va a pasar ese día desde muy tempranito que va a comenzar a trabajar el Tribunal Supremo Electoral? Acompáñeme. A las 5 de la mañana llega el notario para poder despresentar el lugar donde está toda la documentación para estas elecciones. Tengo que despresentar el ambiente seguro, por favor. Sí, por favor. A continuación tenemos que entregar estos materiales a las mesas de sufragio, a los presidentes de cada mesa de sufragio, donde ellos tienen que hacer la verificación de que todo el material esté completo. Buenos días. ¿Quién es la presidenta o presidente de mesa, por favor? Me permite su memorándum de designación y su cédula de identidad. Igual los otros jurados, por favor. Mientras se verifica la documentación, Alex, lo que tiene que pasar es que los jurados electorales también tienen que estar muy temprano y hay un número de requisito para que esta mesa funcione. Exactamente, los jurados tienen que estar presentes a las 6 de la mañana para que justamente el notario les entregue la maleta. Es importante recordarles que tienen que estar mínimamente tres jurados electorales para que se les entregue la maleta. Bueno, ellos tienen prácticamente dos horas para realizar esta instalación de la mesa de sufragio y el horario de votación que tiene que funcionar una mesa de sufragio son nueve horas establecidas en este proceso, una hora más ampliada a lo que establece la normativa. Los barbijos y el alcohol en gel que tienen que ser repartida para los votantes. Que tengan una buena jornada electoral. Instaladas ya las mesas de sufragio, a exteriores de los diferentes establecimientos educativos vamos a tener este panorama. Gente que está haciendo fila, que se está verificando que también existe el distanciamiento necesario, pero también gente de los tribunales departamentales para verificar los datos y poder ingresar a esta travesía que va a terminar con la votación del ciudadano. En este punto de información se verifica si el ciudadano está o no está habilitado para sufragar. Solamente van a poder ingresar aquellos ciudadanos que estén habilitados para poder sufragar al recinto electoral. Aquí se le da también la ubicación de en qué lugar del establecimiento va a votar. Tenemos personal que son los guías electorales, la cual es la indicada que le va a indicar al ciudadano dónde tiene que sufragar en este momento, en qué lugar está ubicada su mesa de sufragio. Ya, llegamos a lo que es la mesa de sufragio. Primero que nada, para realizar la fila, los ciudadanos van a tener señaléticas respectivas respetando el distanciamiento físico. El primer paso que comprende la electora es presentar o mostrar su cédula de identidad original al jurado electoral. No va a haber contacto con la gente, ¿no? No hay. Para el tema de la huella destilar, la persona o el elector empapa el cotonete en la tinta, se pinta el pulgar derecho y coloca su huella destilar en lo que es la lista de habilitados. Son los responsables de aplicar esta preferencia con esta persona, con esta mujer que está embarazada, para que pueda ejercer su derecho al voto. También tenemos un ciudadano de la tercera edad que también tiene preferencia para poder ejercer su derecho. ¿Hasta qué edad la gente puede votar y después puede estar exenta? Bueno, la normativa establece los setenta años, pero sabemos bien, y lo decimos por experiencia, que la gente mayor es la gente más comprometida con participar en un proceso electoral. Pero si es que no quisiera venir a votar... Está en los centros de votar. La papeleta tiene cuatro franjas para elegir gobernador, subgobernador, corregidor o corregidora y asambleísta por territorio. Tiene que marcar cuatro veces en las cuatro franjas en el espacio correspondiente de su preferencia. ¿Cuántos departamentos son que votan tres papeletas y en otros dos? Ya. Solamente en el departamento de Tarija y en la región del Gran Chaco van a participar con tres papeletas. A cada elector se le va a entregar una papeleta departamental, una papeleta municipal y una papeleta regional. En los demás departamentos, vale decir, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando, Beni y Santa Cruz, les van a entregar solamente dos papeletas. Una papeleta para autoridades departamentales y otra para municipales. ¿Votan para cinco veces y en otros casos no? Exacto. Difiere mucho del departamento. Por ejemplo, en el departamento de La Paz van a tener los electores que marcar cinco veces. Tres en la papeleta departamental y dos en la papeleta municipal. En el departamento del Beni van a tener que marcar seis veces, cuatro veces en la papeleta departamental y dos en la papeleta municipal. En la región del Gran Chaco van a tener que marcar en total tres en la papeleta departamental, dos en la papeleta municipal y cuatro en la papeleta regional. ¿Solo cédula o qué otro documento sirve? Solamente la cédula de identidad está habilitado de ese documento para poder sufragar.